Utilizaremos una gelatina sabor fresa, una media crema fría, una leche evaporada igual fría y una taza de agua caliente para diluir la gelatina. Vamos a agregar la gelatina en el agua caliente y vamos a disolver muy bien hasta que no quede ningún grumo. Una vez disuelta dejamos enfriar. Una vez que la gelatina ya está tibia vamos a agregarla al vaso de la licuadora, agregamos la leche evaporada que debe de estar muy muy fría y la media crema. Y licuamos durante unos 2 minutos aproximadamente. Vertimos la mezcla en un molde de capacidad aproximadamente de 1 litro que ya debe de estar engrasado. Ponemos un poquito de aceite en una servilleta y lo engrasamos muy muy bien para que sea fácil desmoldar. Y refrigeramos hasta que cuaje. Si metes tu gelatina al congelador tarda aproximadamente 10 a 15 minutos en cuajar. Esta gelatina cuaja bastante rápido. Y para terminar decoramos con confitería de colores. Y listo, así es como queda esta gelatina espumosa. Que más que gelatina espumosa parece mousse, ya que está súper suavecita y tiene un sabor muy muy agradable.